Música Mi pecho está hecho De los más grises sueños Música Despertando en las noches Intentando reparar La grieta que no deja secar Y si me ha dejado De todo más incontro Dele paciencia El tiempo Ya no eres el mismo Música Y si me ha dejado De todo más incontro Ya no aguanto el resto Música 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 El cielo Mi pecho está hecho De los más dices sueños Mi pecho está hecho De los más dices sueños Mi pecho está hecho De los más dices sueños Gracias a Cienfuegos por invitarnos Todas nuestras mañanas terminan hoy Así que hoy día démoslo todo Porque puede ser que mañana Termine ¿Qué pasó? No, permiso Gracias al sótano Está acá en el lugar Aplausos para el sótano también Gracias, gracias, gracias Gracias Esta canción es para los amigos Pegada para todos los amigos Un segundo ¿Se escucha bien la guitarra de acá? O hay que subir ¿Sí? Gracias Seguimos ¡Mira la canción! Eh, eh, Dani Dani Perillas Eh, eh, eh Nacho pidió que le subiera El retorno de mi guitarra Eso 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 Gracias ¡Oh, Dios mío! El tiempo no se ha dejado Hoy te miro que aparentar Que no se duele Y que no me hace falta hablar De mis coches Un hombre que está solo 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 Y que no me hace falta De mi Y yo de ti Tú de mi Y yo de ti Y yo de mí Y tú de mi Yo deof me Y tú de mi Y yo deof me Y yo deof me Y tú de of me Y yo deof me Y yo deof me Y yo deof me Y yo deof me Puedes tocarme a mí, todo lo que quieras, todo lo que quieras Puedes tocarme a mí, 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 todo lo que quieras Gracias, gracias, gracias. Hoy día también, aparte de estar tocando acá, un día feliz, importante para nosotros. Porque Gustavo del Guti hoy día nos mandó la última mezcla del primer single que vamos a sacar. Y está listo. No sé si está listo. Sí, puede estar listo. Está listo. Se viene con éxito. Como el sonidito que acaban de hacer. Sí. Bueno, eso pues... Esa no es... Ahora viene la primera canción que hicimos como banda, siempre lo digo. Aparte del repertorio. Se puede bailar. Se puede bailar. Esa es la idea. Esa es la idea. No lo quiero. Un pedo. No te quiero. Y estoy pensando Y entregarlo para parecer Toda la verdad Para espacios Y el viento Volviendo 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 Muchas gracias, Rocco. Muchas gracias. Libérase, libérase, libérase. Libérase, libérase. Libérase, libérase. Libérase, libérase. ¡Nadie! 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 ¡Listo! ¡Listo! Gracias, somos instrucciones para subir la escalera. Ha conocido como Ipsue. Se está acabando el añito. Que a poco. Pero bueno, está lo mismo. Nuestra última canción ahora. Gracias a todos y a todas. A todos por venir a este festival. Todas nuestras mañanas terminan hoy. Gracias a todas las bandas. Que van a tocar. A las que vienen de afuera. A las que organizan. Las que organizan. Y hacen esto y estamos a esa hora. ¡Vamos! El tiempo. ¡Gracias! 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 Música 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 Música